El director regional de DICTA, Ramón Turcios, este día anunció los cambios positivos que tendrían las cajas rurales para los pescadores del Golfo de Fonseca. Todos los motores de fuera, de borda, que van a utilizar de aquí para allá y que van a ser financiados por estas cajas rurales, no van a ser de gasolina y de aceite. Ahora van a ser motores eléctricos que se les va a proveer financiados bajo contra productos de pesca y van a ser certificados. Ya ahora de aquí en adelante ninguna pesca, estoy hablando del sector del Golfo de Fonseca, las cajas que hay, hay como un total de 46 cajas distribuidas desde la zona sur en general, desde Choluteca hasta Valle. Todas esas cajas, por ejemplo, es la producción pesquera que va a entrar en una forma sostenida. De ahí, la de tierra adentro, van a producción de sistemas agrícolas para seguridad alimentaria. Primeramente, la capacitación para la formación, la asamblea, se hace la junta directiva y posteriormente se le saca su RTN a la caja y después del RTN se le abre la cuenta bancaria y una vez con la cuenta bancaria se obtiene el PIN del gobierno para hacer las transferencias de los diferentes proyectos que van a ser presentados para desarrollar por cada caja rural. Unas 46 cajas rurales son distribuidas en todo el corredor sur para una pesca sostenible, informó Turcios. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa. ¡Gracias!